Buen día, quiero agradecerle a los miles y miles y miles de argentinos que me han acercado su solidaridad en estos días. Hace siete días que estoy con COVID-19 positivo. La verdad es muy duro, muy duro. Les pido a todos que hagamos caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias y políticas del país respecto de la cuarentena. Hagamos todo lo posible para que esto desaparezca de una vez y para siempre en nuestra patria. Quiero agradecerle a mis compañeros de toda la vida, a los compañeros de todas las organizaciones, de todos los grupos, de todos los sellos, de todas las actividades, el cariño que me han brindado. Quiero mandarle un beso a mis hijos y quiero agradecerle a Lorena y a Berenice el cariño, el apoyo y la solidaridad que me han dado por estos días. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Fuerza a no aflojar.